Mañana, mañana me voy y te dejo este recuerdo ¡Wilber Candelario! ¡Tocas toques el requinto para que cante! ¡Claniza! ¡Narciso! ¡Hija predilecta de Ancash para todo el Perú! ¡Y con él son producciones internacionales! Este es el último beso que ahora te voy a dar Este es el último beso que ahora te voy a dar Visitando que el parquecito, parquecito del amor Visitando que el parquecito, parquecito del amor Parquecito del amor Ir a tocar baracinito porque me hace llorar Ir a tocar baracinito porque me hace sufrir Y si sabes que yo te quiero con todo mi corazón Y si sabes que yo te amo con todo mi corazón Con todo mi corazón Sabes, sabes que yo te quiero, yo te amo Y aun así me hace llorar ingrato Ancashino Este es el último beso que ahora te voy a dar Este es el último beso que ahora te voy a dar Si tanto que el parquecito, parquecito del amor Si tanto que el parquecito, parquecito del amor Parquecito del amor Llorar quisiera, sufrir quisiera, no se con cual empezar Ay guaracino de mis amores, espero tu decisión Llorar quisiera, sufrir quisiera, no se con cual empezar Ay guaracino de mis amores, espero tu decisión Es la estrellita del Egipto Cladiza, Cladiza Cladiza Narciso Para bailar, para gozar Y la agrupación La nueva, 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 nueva Nueva revelación Así, 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 así Y como baila Javier Montañez Lúcete, lúcete, así, así Zapatea, zapatea, zapatea ¡Gradiza! ¡Nelson! ¡Néstor! ¡Los hermanos Borgollón! ¡Oye, cuparcito! ¡El Rey! ¡Pas! ¡Bueltecita! ¡Bueltecita! ¡Fuertecita! 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 Para bailar, para gozar, para vacilar, así, así ¡Fuertecita! 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 ¡Fuertecita!